¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una especie de cañería, ¿no? Mira nomás. ¿Qué es esto? ¿Funciona? Se me supone que las nantes tendrían que ser un huellito de despedida. Es que como no había jugado, pues esa no tendría que ser nadie. Nunca te lo esperas. ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué cuchillazo! ¡Ahí fue! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo me quedé más tiempo donde eran los desgraciados. Sí, güey. Esos son los desgraciados. Sí, los desgraciados pero mejorados, ¿no? Hijos de su madre, nuestra primera muerte, cabrón. No, qué pena, cabrón. Ah, pero el pinche Rockstar quería acción, ¿no? Ahí está, aquí. Quieres acción, ahí está. No, 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 no. Es que es el culo de los pantalos. ¿No, no se va a tener que estar en la espalda? No, no se va a tener que estar en la espalda. Es que no se va a tener que estar en la espalda. ¿A dónde se fueron? ¿Hay más? ¡Siguen presionando! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Suscríbete! ¡Hasta morgen! Tamp록 en la Gordon'sjaw ¡Suscríbete! 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 No mames, no mames Si, me agarraron, te hicieron sandwich Entradas adelante, paja Pero wey, no mames, bajan más que los de Sims 4 No suena nada, bajan mucho, pero no suena nada El augurio del mundo, mames, es un poco molesto Bien, ya están todos Ahora, averiguamos cómo salir de aquí Bueno, ya, dejamos el agua Pequeño Por esta compuerta podremos salir Pequeño entrevisto Dale, ¿lo abres? Vaya, ¿sabes qué? Si quieren convertir este lugar en una colmena, que lo hagan Es una zona aislada, a cientos de kilómetros de la costa ¡Oh, oh! Asegurémonos de que eso suceda después de habernos ido ¿Lo ves? Dave se encarga ¡Oh, cabrón! ¡Aquí vamos! Tragado Hasta aquí llegó el silo ¿Silo? ¿Qué sigo con el silo? Yo no entiendo a qué merga se refieren, no Aquí abajo No lo sé Más Están peleando Ya los cacharon James, estamos encima de ti Los veo Podemos dar apoyo desde aquí si se complican las cosas Díganos a quién apuntar Mmm... Marcando enemigos Mateo impresionado R.J. J.J. J.J. Stick Para marcar una vez que comience el combate Pues va a dar prioridad a los objetivos marcados Perfecto No, pues ni idea, güey ¿A qué le puedo decir? Ah, pues a los que tienen esta madre combustible Objetivo listo ¿Están disparando? ¡Muy bien! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego concentrado en ese dron! De él tenemos unido ¡Lanza una granada y ya! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Yo uno! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Gracias! ¡Ja ja ja! Ah, está en el mismo el que se... ¿Vamos? ¿No? Si, no hay más... ¡Pueve mi tío! ¡Ey, ey, ey! ¡Soy yo! ¿Te traes un click, cabrón? Cato Esta mejor que en mi 4 eh, esta mas este, yo siento que tiene un poquito mas de precisión, sacude cabrón en un tiro pero a hora de hacer la otra ráfaga como. Vamos a ir probando, como siempre he dicho en las campañas anteriores de Gears, probando cada arma, obviamente vamos a quedar con la Lancer y eso nos va a servir de apoyo, siempre. Al lado que vamos a ir quitando su escopeta, ciertas armas nuevas que nos aparecen en el trayecto completo. Dale conmigo. ¡Otro! No hay cifra. Mira que había mas explosivos. No hay cifra. Es que hay un documento. ¡Ahhh no! ¿Qué es esto? Fuego concentrado en ese dron Fuego concentrado en ese dron El agujero en ese dron ¿Qué? ¿Eso es nuevo? Es que se puede jugar en línea, pero solo en el modo de ¿Como se llama el modo este? No, es social wey ¿Como se llama el nuevo modo que agregaron? Ah, el modo arcade wey Solo el modo arcade puede ser headshot con cualquier arma wey Ya lo que es duelo, pero es un poco de la construcción ¿Ya lo mató? Si No, cabrón Mira, hay mas armas Espérate que me tienes como tu gato ¿no? Mejor amigo fiel Mejor amigo fiel Gracias cabrón Hay algunos aquí arriba, ustedes avancen Entendido Cuidado un enjambre Oh, no te jodas cabrón ¿Hay reacción? Tiene su barra de cuarta vida del cine Estoy bien, ahí van los refuerzos Tengo guardianes y de... Que el cual es tragueres Que envía varios DR1 Lecranidos Debería me sacara el porque si no me va a chingar Uy, ya no puedo retroceder ¡Ahhh! ¡Extremiñalo! ¡Él! ¡Apunten a ese carguero! ¡Ahí estoy disparando! ¡Extremiñalo! ¡Mamita! ¡No puedo creer que esta madre es tengo! ¡Mamá! ¡Y me están dando una puta! ¡Ah! ¡Ese es mi copa! ¡Compresor! ¡No! ¡No son los refuerzos! ¡Me verga! ¡Estoy tan potente! ¡Chido por la ayuda! ¡Gracias por la ayuda en este asunto! ¡Ey control! ¡Carguero derribado! ¡Gracias por la ayuda! ¡Divis! ¡Uno de ustedes asegurará el área! ¡El otro va con nosotros! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Ya están de tu parte! ¡Y estos cuatro no malos! ¡Es una pinche locura! ¡Vamos a dejarles frente! ¡Buscar otra forma de abrirlas! Ah! Jack ¿O qué? Digo, jack. Dice, encontraron un silo de cuerdas activo. ¿Pero cómo abro ahí? ¿Aquí? ¡Vamos a ver! Jack debe entrar por aquí. ¿Si entra? ¿Si entra ahí? ¿Dónde entró? ¿Cómo vergas entró? Ah, aquí, güey, aquí entró, güey. Ya le faltará, güey. Ah, que yo sepa, él está abriendo una puerta. Está haciendo mucho más que eso. En cualquier caso, la puerta está abierta. Gracias, Dave. Los datos que recién descargó Dave, hay un bache en la autorización de seguridad superior. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra misión? Nada, pero ahora tengo que saberlo. Supongo que lo que falta, lo tomaron de la red. ¿Quién tendría la autoridad para hacer eso? En ese entonces, solo el comandante del lugar. Encuentra en su oficina y registrenla. Bien, acrimativo. Está chido, güey. ¿Qué? ¿Qué rico? Ah, por favor. Eso fue cruel. No, tal vez ya se me pasó, no me di cuenta, güey. Pero como ya dije, si no encontramos ni una, pues ni pedo, güey. Ok, el punto es ver la campaña, a ver qué nos trae. Quéilinguez es un placer sentir ir a su lado. El bunun es ahí atrás, pero no sabe qué hay aquí. Podemos ponerle esto aquí. Un polarちょっと. A ver un documento por aquí. Ganadas. No, pues no. Está colgado. ¿Te imaginas de 25 años? Si a veces lo visitaron. ¡Mierda! ¡Un Sion! ¡Divi, elimínalo! ¡Abi el camino, querida! ¡Hay que derribar a ese Sion! ¡Nooo! ¡Divi, elimínalo! ¡Maldición! ¡Jedi! ¡Los dimos en nuestros refuerzos! ¡Diagos! ¡Fuera bomba! ¡Fuera bomba! Creo que el clube acaba jugando, güey. ¡Fuera bomba! ¡Fuera bomba! ¡Fuera bomba! ¡Fuera bomba! ¡Armeno! Deja poder. ¡Fuera bomba! ¡Fuego concentrado en este dron! ¡Lanzando granado de fragmentación! Ah, ese es el bajonazo, no es cierto. Son mías ahora. Con un tiro. Ah, ¿neta? No pensé que le iba a ayudar. Sinceramente pensé que no le iba a ayudar. ¿Dónde encontramos esa oficina? ¿Cómo se ve la oficina del comandante de una instalación? No lo sé, se me ocurre una puerta grande, tal vez con una placa que diga comandante. Esa es una respuesta justa. No creo que esto sea todo. Más granadas. Más granadas. No hay nada. T, envía una descalda. Ahí ya sería para jugar con un compañero. Sí, güey. ¿Qué brilló esta madre? No es la oficina del comandante. ¿Puede haber un documento, cabrón? ¿Neta, güey? No sé si soy... Ah, pendejo. Mira. ¿Qué dice? Coleccionable encontrado. Completado 1.11% Autorización de ataque con misil de masa ligera. Uh, del JIRS-1, güey. Aquí de él. Parece un registro de órdenes de ataque del alto mando. Misil de masa ligera. Fechado justo en el momento en que terminaron las guerras del péndulo. Pero, ¿porque estaban disparando contra Vazgar? ¿Eso no era un estado de la URI? Ah, no. Entonces no es del JIRS-1. No, sí dice que son guerras del péndulo, güey. Pero el misil de masa ligera también era del JIRS-1, o sea... De la oficina del comandante es por aquí. Pero la puerta está atascada. Creo que es trabajo para el buen Dave. Pero, ¿por dónde...? No. No. Eh... Veamos. Eh... No me parece... Punto de interés o... Objetivo. La ventana de atrás de ti. Tal vez se pueda desatorar la puerta desde dentro. Solo hay que meterla de ahí. Qué listo, güey. Qué listo. Dale, intenta con ese conducto. Vea a dónde llega. Me pierdo, cabrón. Baird quiere datos perdidos, eh. Eh... ¿Cómo reconoces eso? Pues supongo que si lo sacaron de la red, los guardarían en alguna especie de dispositivo externo. ¿Y quién creer, hermano? ¿Otra vez? Buena esa, Dave. Quiero creer, güey. Además tiene cabecita para creer, güey. Es el Tony Stark del Gears, güey. Muy bien, la oficina del comandante. Echamos un vistazo. Buen lugar para guardar información. O sea, la duda, güey. Mira nomás esos documentos. Te encontré. Control, buenas noticias. Unidad de datos localizada. Gracias, Delta. Oigan, ¿saben que agradeceríamos refuerzos? ¿Qué, qué? ¿Dónde estás? El silo. Lo encontramos. Y está por todas partes. Silo. Mierda, ya vamos para allá. Ni idea. Mierda. Como siempre. Mira otro documento. Coleccionista... Ok. Planos del martillo del alba de la URI. Planos técnicos para la construcción del arma Orbital Martillo del Alba. En el pasado, esta arma decidió el destino de naciones y especies por igual. Mierda. No hay nada más. Vámonos. Solo disparos. Aquí me echan la mano. No hay nada por aquí. Yo que iba a ir a cambiar mi boomer por otra El objetivo está allá Así que vamos a ver por aquí si hay algo de Mierda, por aquí no Es que no, cabrón Quiero buscar municiones o Quítate No mames, cabrón Mira, puedo aportar las mineras Por cuchillas Casi ponen por algo estas mamadas Más no puedo brincar ¿Qué es esto? ¿Munición explosiva? Me están presionando cerca de las cajas de municiones O sea, le hacen municiones explosivas No, son estas rojas Mierda, no más Para municiones de boomer Nada más dos Ay, mierda, iba en serio Vaya, los dejamos solo 5 minutos Ah, la dropshot Me encanta esa armada Sí, están graciosos Solo ayúdenos a eliminarlos Un poquito de diferencia No, 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 no Voy para allá Arriba No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sale granada de fragmentación Necesito ayuda Voy hacia aquí Aguanta, amorcito No, 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 no Ay, güey, había otro güey aquí Más que no tengo escopeta, güey Listo Ya me está gustando Está grande Gracias por venir No hay problema ¿Nuestro cohete sigue intacto? Así es Sorprendente, ¿no? Bien Busca un puerto para que Dave se conecte Si se verifica Iniciará el lanzamiento Aquí está Todo tuyo Control, ya está Inicien el lanzamiento Primera etapa de presurización Comienza lanzamiento Error Error Delta Hay un problema La escotilla del silo No está abriendo Sí, por supuesto Sabía que era demasiado fácil Bert, opciones Las puertas blindadas No nos protegerán de un cohete Muy bien Luego hablamos Vámonos Activación de potencia hidráulica externa No Tenemos que abrir la escotilla ¿Qué? Niño, escucha a tu padre ¡Sálgale ahí! Vinimos aquí para esto Así que manos a la obra Comienza de prueba de ingresión Está siguiendo los todos De más 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 ¡Mierda! ¡Presura por ellos! ¡Apunten a ese dron! ¡Eso es un... ¡Esa dan! ¡Atrapa! ¡Hay que atravesar esa brecha! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Lanzando granada de fragmentación! Tiene presión, pero no como la tenían en el anterior de Gears. ¡Eso ya es el culo de... ¡Se puede romper! ¡No! ¡No! ¡No lo está! ¡Fuego de... ¡Dispárenme! ¡No! ¡Mierda! ¡Otra brecha! ¡Aaah! O sea, ¿tengo que haber otra compuerta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Apresúrate, Dave! ¡Dale! ¿Cuántos motores tiene un cohete? ¡Por lo general, cuatro! ¡Nada! ¡Por favor! ¡Pues lo que marca, bro! ¡Podemos irnos! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Qué seguro! ¡Vámonos! ¡Ah, no les lo que acerco! ¡No se lo pago! ¡No se lo pago! ¡Ay! ¡Tiene cuidado! que verga, que verga, que verga que verga, que verga que verga bien, creo que es arriba la siguiente bueno, hasta ahora no se porque es reciente hay muchos es emojis, maldición dentro de poco no importará mierda vamos 15 segundos para el lanzamiento hay que irnos 10 segundos para el lanzamiento no hay tiempo no hay tiempo, vamos golpelo no, Ted sigue allá afuera ¿a quién le importa? es un robot no es su culpa no, 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 no despegue es un robot no es un robot es un robot hay un robot quedó, quedó, quedó increíble San listos para la extracción